Para una mujer el vacío no puede existir porque ella lo rellena. Por eso una mujer ve a otra mujer más bonita y dice, son operadas, ella está rellenando el vacío. Si una mujer no puede ver un florero porque le pone flores, una esquina tiene una mesita, una mujer no puede ver el vacío. Cuando hacemos la mudanza en nuestras casas decimos, uy esta casa era grandísima. Claro, la mamá o la esposa se dedicaron a rellenar cuanto vacío. Una mujer está rellenando vacío, entonces lo más peligroso que le puede pasar a una mujer es dar con un tipo callado. ¿Por qué? Porque ella se lo inventa perfecto. Ella rellena ese vacío con perfección y nunca cuestiona su invención. Y el tipo así deshace con ella y ella no se da cuenta porque ella rellenó ese vacío con perfección. Y el tipo ahí la tiene. Veámoslo con ejemplos. Digamos que una niña dio con un Adonis, una estatua muda así de Miguel Ángel, un David. Chiquito, yo sé que estás bravo por lo que pasó en mis redes, por favor. Mira, son fotos de Instagram que son algo risquís, pero por favor, no te tienes que poner así, no seas celoso. Son mis amigos y mis amigas los que las ven. ¿Por qué tienes que poner así? No entiendo, no entiendo. Chiquito, déjame conocer. Yo pensé que, no sé, es que yo a veces pienso que la gente es independiente y resulta que eres un niño abandonar un mundo de adultos. Siento que de verdad me necesitas mucho y te dejé abandonado, chiquito. Fuiste débil, pero aquí estoy yo, mira. Me muero por conocerte. Chiquito, yo te perdono y perdóname a mí por dejarte tan solo y tan... De verdad, pasemos por encima de esto. No vale la pena, no vale la pena. Pasan cinco años de relación, la loca se lo sigue inventando, se lo sigue inventando y la loca ya tocó fondo. Tocó fondo, no porque se haya dado cuenta, no. Ella no se da cuenta porque ella no cuestiona su invención. Ella no se da cuenta. Toca a fondo la relación porque ella no quiere hacerle más daño a él. Chiquito, mira, yo sé qué es lo que pasa entre mis amigas y tú. Entre mis primas y tú, es porque tú a la larga estás buscando el amor de tu vida. Y yo soy un estormo, yo te hago muchos años. Quise ser esa persona y no soy, soy muy terca, así soy. Chiquito, quiero decirte que te dejo libre el camino porque de verdad te quiero mucho. Quiero que no sufras. Quise ser esa persona. Lo único que quiero es, nunca te olvides de mí. Y se van al tren del olvido y este Oppenheimer qué hace. Casi que no se va esa hembra. Yo solo vine a entregar una pizza hace cinco años. Yo solo salgo.